Mi orgullo, porque aunque tú lo quieras, yo sigo siendo tuyo. Quisiera ser como tú, que ya nada te importa andar buscando el amor. Con una y con otra hacer feliz a la gente con puras mentiras y ser el amo del mundo y ser el rey de la vida. Pero la buena suerte no es para mí porque con toda el alma me enamoré de ti. Y tener que aguantarme sin respetar mi orgullo. Porque aunque tú lo quieras, yo sigo siendo tuyo.